Juan Melchor nació el 16 de agosto de 1815 en Turín. Su padre murió cuando tenía apenas dos años y medio, y su madre, Margarita, analfabeta y muy pobre, pero santa y laboriosa mujer, se hizo cargo de su educación. A los nueve años de edad, un sueño les reveló su vocación. Se vio rodeado de una multitud de chiquillos que se peleaban entre sí y blasfemaban. Juan Bosco trató de hacer la paz, primero con exhortaciones y después con los puños. Súbitamente apareció nuestro señor y le dijo, ¡No, no! Tienes que ganártelos con la mansedumbre y el amor. Le indicó que su maestra sería la Virgen, quien al instante apareció y le dijo, ¡Toma tu callado de pastor y guía a tus ovejas! Cuando la señora pronunció estas palabras, los niños se convirtieron en bestias feroces y luego en ovejas. A los 16 años ingresó al seminario y después de haber recibido el diaconado, reunió a un grupo de chiquillos abandonados. Luego de ser capellana auxiliar en una casa de refugio para muchachas, Don Bosco, junto con su madre, se ocupó de los chicos, a los que consagraba el día entero en una especie de escuela y centro de recreo que él llamó Oratorio Festivo. En 1854 ingresará Santo Domingo Sabio. Pronto Don Bosco cayó en la cuenta del bien que hacía a los chicos y decidió construir talleres de aprendizaje, el de zapateros y el de sastres. Construyó la iglesia consagrada a San Francisco de Sales y luego instituyó cursos técnicos y de primeras letras en el oratorio. Con su extraordinario don de simpatía y de leer corazones, Don Bosco ejercía gran influjo sobre los chicos, de suerte que podía gobernarlos con aparente indulgencia y sin castigos para gran escándalo de los educadores de su tiempo. También escribía libros, pues estaba convencido de la influencia de la buena lectura. Propagad buenos libros, decía Don Bosco. Solo en el cielo sabréis el gran bien que produce una buena lectura. En diciembre de 1859, San Juan Bosco y 22 compañeros decidieron fundar una congregación llamada Salesiana, a la que se agregó una femenina en 1872, llamada Hijas de María Auxiliadora, que se extendería por todo el mundo y hasta la Patagonia Argentina, según sus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!